Ok, muy buenas tardes. Vengan todas las personas, todos los espectadores que vayan a ver este video. Mi nombre es María Yesenia Santa Amarilla. Aquí ahorita vengo a comentarles un poco de mis productos de Pharmacy. Unos productos muy buenos. Tenemos rímel, tenemos pestañol, tenemos listing, tenemos de todo. Yo soy Pharmacy y aquí tengo todos los cosméticos, tengo los amantes. Yo le puedo decir algo y estoy muy contenta y agradecida de que esta compañía haya llegado a mi vida. Para empezar, en algún momento me ofrecieron una oportunidad. Yo no tuve mente abierta, ni un corazón humilde porque estaba conmigo bien alto. Estaba en otra compañía y no quería mezclar uno con otro. A mí me gusta hacer dinero y soy de la persona que no me gusta acumular producto en ningún momento. Me gusta almacenar producto. Sin mentirle, quiero compartirle que nomás yo me inscribí a la compañía. No fue mucho, fueron 20 dólares y venía producto, venía este paquete de inscripción. Y para decirles ni muestras ni muestras ni nada, hice mi venta y no me quedó absolutamente nada. Y esto es lo que yo ordené para mi uso personal. El rubor, los listing, el pestañol y el malte para las uñas. Pero lo que les quiero comentar, ¿tú crees que aquí vas a entrar a la compañía y ya vas a empezar a ganar dinero de arte de magia? No, mi amor. Esa es una información errada. Tenemos que salir, promover, hacer este tipo de videos, a llamar la atención de todas las personas que vean. Primero tienes que ser el resultado de tus productos. Yo con el chey estoy así. Ya perdí peso. Ya no quiero perder más. Me estoy manteniendo. Tomo el chey en la mañana y en la tarde. Pero ya se me terminó. Tengo que ordenarlos nuevamente. Segundo, tú tienes que usar los maquillajes. Tú tienes que usar las cremas. Tú tienes que usar el colágeno, el botox, el café. Todos los productos en tu hogar tienen que ser de farmacé. ¿Por qué voy a comprar a otra tienda los productos que yo tengo disponibles acá en mi empresa? Tengo que promover. ¿Por qué razón? Tú tienes que ver el por qué, el motivo, el de hacer farmacé. Tiene que haber un por qué. Tiene que haber un deseo ardiente. Tienes que atraer. Tienes que atraer la abundancia. Tienes que tener seguridad en ti misma. Tienes que ser segura de ti misma. No andar con miedo. Aquí nadie te va a vender el producto que te corresponde vender a ti o a mí misma. Si no ves los resultados en la website, no exijas lo que no estás haciendo. Yo estoy viendo el dinero. Yo estoy viendo dinero. ¿Cómo? Vendiendo los productos. Vendiendo los productos. Estoy contenta, feliz y agradecida, compadre Dios, de esta oportunidad porque belleza. A mí lo que se trata de belleza, maquillaje, todo eso, yo lo uso. Y aquí está ahorita las órdenes que voy a entregar en este momento. Ahorita estoy haciendo otra orden donde voy a ordenar más bolsas, cosas que me han ordenado, un protector solar. Esta es la manera como yo promuevo mi negocio por medio de este. En videos, en Facebook, en Snash, ya en Instagram, en todo estoy borbandeando, me estoy metiendo en todos los países, estando acá en la comunidad de mi apartamento, de mi hogar. ¿Vieron? No estoy desatendiendo a mi esposo, estoy cuidando de él y no estoy desatendiendo mi hogar porque todo es por base de la computadora, computadora o por base de una tablet. Miren. Ahí está. Esa es la manera como ingresar. Ahora no hay excusas que no hay dinero. Dinero hay. Pero hay que compartir la oportunidad. ¿Quién va a saber lo que tú promueves si no promueves nada? ¿Quieres ver tu website llena de dinero sin hacer absolutamente nada? No, mi amor. Tienes que invertir. Tienes que invertir, invierte. Carga el producto para ti misma. Miren, ahí está. Yo no tengo que invertir porque lo que invierto es lo que me ordenan. ¿Vieron así de fácil? Hagamos parte. ¿Qué queremos? ¿Llegar a la cima del éxito o quedarnos aplaudiendo el éxito de los demás? No, yo mejor me apunto. Ahí voy como dicen. Por fin mis tortugas no son lentas, son rápidas. Y ahí va llenando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero ahí vamos teniendo un crecimiento masivo extraordinario. Para los caballeros hay productos, hay perfumes, hay todo cuidado para ellos y también para las damas. ¿Vieron? Miren, quiere verte elegante. Aquí está. Con farmacé. Y yo voy a ordenar lo mío que necesito también. Necesito mis propios productos. Y ya lo voy a ordenar. Si quieres una bolsita de estas, ordena el producto y te va a llegar. Si quieres que yo te regale la bolsita, contáctame. Pero si no, ordénalo. Entra a mi página y ahí vas a obtener los productos y la compañía te hace llegar hasta la puerta de tu casa. El producto. ¿Ok? Que tengan un lindo día. Bendiciones. Y espero que hagan parte de nuestra empresa Farmacy. No me gusta darle la espalda, pero espero que tengan un corazón humilde, una mente abierta para escuchar la gran oportunidad de Farmacy. Que belleza. Las mujeres nos gusta vernos bellas. Hay pestañas. Hay para cuidarlo. Miren que elegancia. ¿Vieron? ¿Vieron? Hay que invertir, ¿no? Hay que invertir, mi amores. Hay que invertir. ¿Y cómo? Con Farmacy. Ahí está. Que tengan un lindo día. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que vean el video y hagan parte. Contáctame. ¿Ok? Bendiciones.